Hola chicas y chicos, el día de hoy voy a hacer un tratamiento de uñas, endurecedor de uñas chicas y chicos, endurecedor de uñas natural para el crecimiento también chicas. Entonces vamos a necesitar cebolla, cebolla de estas o cebolla morada y ajo, ajo chicas, rajitas de canela chicas y chicos, rajita de canela y vamos a utilizar romero, romero seco o romero que esté fresco, siempre nos va a hacer el efecto chicas. Entonces vamos a necesitar un brillo, transparente chicas, entonces esto le vamos a aplicar al brillo para nuestras uñas chicas, que queden bien resistentes y empezamos chicas y chicos. Es transparente donde vamos a aplicar nuestros ingredientes chicas y chicos, vamos a abrirlo. Aquí vamos a... Entonces así lo vamos a aplicar chicas y chicos, aquí en el frasco. Aquí ya partimos nuestras cebollas chicas y chicos, entonces así, vamos a hacer unas tiritas de cebolla aquí, nada más, es poquito lo que vamos a utilizar para nuestro tratamiento. Vamos a hacer unas tiritas de cebolla. Vamos a hacer unas tiritas de cebolla aquí, nada más, es poquito lo que vamos a utilizar para nuestro tratamiento. Ahora vamos a hacer las tiritas de cebolla. Seguimos aplicando las canelas chicas. a la canela ahorita vamos a utilizar el romero sea romero seco sea fresco tratamiento para nuestras uñas endurecedor de uñas crecimiento chicas así es como nos va a quedar este tratamiento llevan todos los ingredientes si nos falta más le aplicamos más ya le aplicamos todos los cuatro ingredientes chicas y chicos entonces ahorita lo vamos a lo dejamos por una semana reposar chicas y chicos y ahí lo podemos aplicar bueno chicas y chicos ya pasaron los cinco días de reposo entonces las sacamos nuestras uñas pintadas ahí arriba las pintamos a sus chicas así nos seguimos aplicando el tratamiento encima de las uñas pintadas o no la tengamos pintadas también nos sirve para la base antes de pintarnos nuestras uñas y después cuando ya estén pintadas y así nos van a crecer nuestras uñas largas y fuertes chicas miren nuestras uñas originales puras uñas naturales chicas entonces así nos va a quedar nuestro tratamiento entonces así nos quedará nuestro tratamiento de uñas chicas así nos miramos en el próximo vídeo chicas y chicos suscríbanse a mi canal y denle like hasta luego chicas y chicos y y y y